Valledupar vivió una jornada de integración familiar con la sexta versión del Mercado Campesino y Feria Gastronómica Valledupar en Boca de Todos. Las familias vallenatas vivieron una gran jornada de integración con el desarrollo de dos importantes eventos de ciudad que impulsan la dinámica económica local y fortalecen el emprendimiento y la cultura a través de la cocina tradicional. Se trata del Mercado Campesino y la Feria Gastronómica Valledupar en Boca de Todos, que se realizaron con éxito este domingo en el Parque Los Algarrobillos con la participación de 25 empresarios del campo de 5 regimientos y 50 emprendedores y astronómicos de diferentes sectores de la ciudad. A las 4 y 30 de la mañana comenzó esta gran jornada con la llegada de los campesinos de las veredas El Perro, Guaymaral, Azúcar Buena, Sábana Crespo y Las Raíces. Además de la participación de campesinos del municipio de Pueblo Bello, los que arribaron con diferentes alimentos de la ganasta familiar, frescos y de calidad para toda la comunidad, especialmente la que habita en la Comuna 2. Esta primera iniciativa que llegó a su sexta versión, mató récords en su tiempo de ventas en dos horas de 6 de la mañana a 8 de la mañana. Vendieron la totalidad, dando como resultado 42 millones 396 mil pesos. La segunda actividad institucional desarrollada en este lugar, reconocido como un pulmón de la ciudad, fue la Feria Gastronómica Valledupar en Boca de Todos, en su tercera versión, que desde muy temprano activó el paladar de los ciudadanos, con una gran variedad de arroces de más de 50 emprendedores gastronómicos, los que se destacaron por la venta en su totalidad de los alimentos, entre ellos, arroz de cerdo, cubano, de lisa, trifásico, con leche, asadura, de queso, de chorizo, pernil de cerdo, entre otros. A través de esta iniciativa, que estuvo amenizada por presentaciones artísticas, como Juglares del Vallenato, los niños de la Escuela de Música Leonardo Gómez Jr., la Administración Valledupar en Orden, busca fortalecer la cocina tradicional vallenata, uno de los elementos fundamentales de las expresiones culturales de los pueblos. Es bueno que la Administración Municipal realice estas actividades, ayudando a que la gente ayude más al campesino directamente. Es muy importante que se una el campo con la misma gente al mismo tiempo, que no haya revendedores ni nada de eso, sino que hay que se acople para que se ayude uno con el otro. El mercado campesino es importante para todos, porque en medio de todas las dificultades que estamos viviendo a nivel mundial, es buena esta estrategia que está haciendo la Alcaldía Municipal, ya que siempre queda cerca de un punto y más donde encontramos económico las cosas, y más si es apoyar lo nuestro. Llegó la Correaleja Millonaria de Supergiros Cesar. Participa registrando tus compras de chance o Betplay con tu número de cédula y gana. Televisor de 50 pulgadas, bicicletas, garras de sonido, camisetas deportivas y el gran premio mayor de 10 novillas. Para 10 kilos, cuando hay supergiros. Aplica condiciones y restricciones.